Desde la Unidad Materno-Infantil del Centro de Salud El Danubio, la S. Barranca Bermeja y la Secretaría de Salud hacen una invitación a todas las maternas que estén desde la semana 12 hasta 40 días después del embarazo para ser inmunizadas contra la vacuna del COVID-19. Nancy Herrera, su gerente científica de este centro, dio a conocer esta invitación. La S. Barranca Bermeja aporta un grano de arena como institución para que todos estemos vacunados en el distrito. Es por esto que en este día estamos en el Centro de Salud El Danubio, en la Unidad Materno-Infantil, haciendo una invitación especial a todas las maternas usuarias de la S. Barranca Bermeja desde la semana 12 de embarazo hasta 40 días después del parto para que accedan a la vacuna contra el COVID-19. La mejor vacuna es la que nos ponemos. Las madres gestantes hablaron sobre la importancia de vacunarse para proteger a su familia y a sus bebés que vienen en camino. Y invito a todas las mamitas embarazadas a que vengan a vacunarse contra el COVID-19 para proteger la vida de nosotros y la vida de nuestros hijos y seguir cuidando a todas las personas que nos rodean. Gracias a la alcaldía de Barranca Bermeja por hacernos la oportunidad de vacunarnos a las embarazadas. Es importante vacunarnos para protegerme, proteger a los que están alrededor y proteger a mi bebé. Les hago una invitación para todas las mamitas de Barranca Bermeja para que se vacunen y protejan a su familia. Quiero darle gracias a la alcaldía de Barranca Bermeja por brindarnos la vacuna de COVID-19 para todas las mamitas de Barranca Bermeja. Vengo a mi consulta para inyectarme sobre el COVID-19, para cuidarme a mí, a mi bebé, a mi familia. Les invito a que lleguen y se vacunen para que protegen tanto a ustedes como a sus bebés y a su familia. Las personas que deseen vacunarse lo pueden hacer a través de los puestos autorizados o específicamente en el Centro de Salud El Danubio.